Personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, participaron en esta actividad recreativa a la cual asistieron más de 100 florideños en sus caballitos de acero. Realmente fue un éxito, contamos con el acompañamiento de todos los organismos de socorro, la premiación, la hidratación, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y los invitamos a que nos sigan acompañando. Nuestra próxima bicirruta será el 29 de septiembre, iremos nuevamente al Cerro del Santísimo, las personas están muy animadas y muy entusiasmadas con este recorrido, así que nuevamente estaremos disfrutando de este recorrido. Como ha sido tradicional, la bicirruta se realiza al menos una vez al mes, por lo que ya se empezó a preparar la de septiembre. También se tiene planeada una caminata ecológica. ¿Qué les solicitamos a todos en el tema de las bicirrutas? Vengan con sus cascos, sus guantes, su bloqueador solar, no necesitan nada más, su ropa adecuada para practicar el deporte. Y en el tema de la caminata, estas caminatas son orientadas para cualquier clase de persona, adultos mayores, niños, grandes, nosotros no estamos en una competencia, es una actividad muy sana. Vengan con ropa cómoda, así pueden con buzos para que no se exponga mucho al sol, bloqueador solar, pero de resto nosotros nos encargamos de garantizar que sea una actividad muy sana, muy pacífica y sobre todo para el disfrute de todas las personas. A la bicirruta se unió la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio con la campaña En Florida Blanca Sí Pedaleamos con Responsabilidad, con el fin de dar recomendaciones a todos los viciusuarios que circulan por las carreteras para su seguridad y para evitar que aumenten los índices de accidentalidad. Gracias por ver el video.